Música Viene Metro Televisión, Diario Suceso, Villa Noticias, Aniel Peñaranda, precandidato a la Alcaldía de Villa del Rosario Saniel, le hagamos un balance de este conversatorio, bienvenido Bien, un saludo muy especial a todas las personas que tengo la oportunidad de llegar a través de estos medios de comunicación Efectivamente, aceptando una invitación que nos hace el partido Colombia Justa Libres Para que viniera en esta mañana a participar de una charla técnica con la mesa municipal de Villa del Rosario de este partido Y pudiera exponer las propuestas de programa de gobierno en cinco puntos esenciales Como eran salud, vivienda, educación, desarrollo macroeconómico y temática eclesiástica Pues acepté y pude compartir este tema Yo creo que es una oportunidad muy bonita No solo para poder exponer ante Colombia Justa Libres nuestros planteamientos Sino para darle a conocer a toda la comunidad rosariense justamente Lo que nosotros estamos proyectando en nuestro programa de gobierno Con el cual esperamos ser elegidos por nuestra comunidad rosariense El próximo 27 de octubre como alcalde de Villa del Rosario Propuestas puntuales, Aniel, para toda la comunidad en beneficio progreso del municipio Sí, o sea, justamente eso fue lo que se trató el tema Digamos, en cuestión de salud, pues hay que hacer todo el esfuerzo para la construcción del nuevo hospital Tomaremos donde deje esta administración actual el avance en ese proyecto Si logra avanzar, si logra iniciar nuestro compromiso, continuarlo Si no logra iniciarlo, hay que seguir con la gestión para que eso se pueda hacer realidad De igual manera, una vez se construya, lograr su dotación Y para eso haremos la gestión ante el ministerio Y de igual manera ante la cooperación internacional Teniendo presente que el fenómeno migratorio nos ha aumentado en el 30% Según la última cifra de migración, nuestra población acá en Villa del Rosario Eso, por un lado, y el hospital se construiría Se construirá en un lugar diferente a donde está el hospital actual Y se mantiene el hospital actual para que se puedan prestar otros servicios complementarios Y eso nos evite la congestión en los dos centros hospitalarios El nuevo hospital se hará toda la gestión para poderlo subir a un segundo nivel Y tengamos las cinco especialidades básicas Y eso ya porque somos el segundo municipio en Norte de Santander Después de Cúcuta Entonces también nosotros debemos estar a la altura Para poder responder ante cualquier situación que en el área de la salud Se nos pueda presentar Sumado a eso, el mejoramiento de la unidad básica de la parada Donde haremos un esfuerzo grande por la gestión Para que pueda contar con una ambulancia propia Que pueda atender las 24 horas del día Y que se pueda atender ahí el tema de urgencias y consulta externa De igual manera, para los puestos de salud de Juanfrío De Lomitas y de Santa Bárbara Que puedan contar con enfermeras las 24 horas del día Así en el tema de salud Y lo otro como lo fuimos desarrollando Muy importante en el tema de vivienda Lograr que municipios de Villa del Rosario Sea un municipio de propietarios En este momento mucha, mucha población rosariense No tiene título de propiedad de sus terrenos Nos vamos a enfocar en eso Para mirar primero la legalización Y luego la titulación de los predios Y para eso pues tenemos que hacer una mesa muy seria De trabajo con mucha disciplina Con un equipo técnico bien capacitado Donde se unan los propietarios Las personas que hoy habitan esos terrenos Y la administración municipal ¿Cuál es la importancia de poder contar con el apoyo De este partido político? Mire, yo me presento a la alcaldía del municipio de Villa del Rosario Por el movimiento significativo de Ciudadanos Una Nueva Historia Para eso se recogieron las firmas 24.570 personas nos apoyaron Ese es el partido base Sería el candidato del pueblo El candidato del municipio Ahora, todas las alianzas Todas las coaliciones Que se puedan hacer Con los diferentes sectores políticos Que lleguemos Y miramos que somos compatibles En cuanto a acuerdos programáticos De desarrollo de gobierno Bienvenidas sean Y una de esas Colombia Justa Libres Lo hemos visto recorriendo nuevamente Los barrios de la Villa del Rosario ¿Qué le ha dicho la gente en estos recorridos? Bien, lo hago en el siguiente orden Hay que ser agradecidos Normalmente Solo el 10% de la humanidad Es agradecida El 90% es desagradecido Yo recorrí Desde el 27 de enero Hasta el 31 de mayo Las diferentes calles De nuestro municipio De Villa del Rosario Tocando las puertas Hablando con las personas Y pidiéndole el apoyo A través de las firmas Para poderme presentar Como candidato A la alcaldía De Villa del Rosario La registraduría Me exige 16.690 firmas 16.690 apoyos Con la bendición de Dios Y la comunidad Logré 24.570 firmas Entonces ¿Qué estoy haciendo? Nuevamente Recorriendo las calles Nuevamente Recorriendo los barrios Tocando Nuevamente Las puertas de la casa Sencillamente Para decirle Gracias Gracias por ese respaldo Gracias Por ese apoyo Incluso las personas A veces Lo han tomado Como de Manera sorpresiva ¿Sí? ¿Ahora qué? No Gracias Ve Casi nadie hace eso ¿Sí? Y aquí Seguimos Y ha sido una experiencia Muy bonita De seguir en contacto Con la comunidad De seguir en contacto Con las personas De seguir Recibiendo algunas ideas Algunas sugerencias Que nos vienen planteando Y que estamos mirando La forma De cómo poderlas incluir Dentro del programa de gobierno Daniel En ese recorrido Que ha hecho Por los diferentes barrios ¿Qué necesidades prioritarias Se ha encontrado? ¿Qué le dice la jefe? Mire Por el lema principal De nuestro municipio Villa del Rosario El principal Y que Lo va a decir En una frase Como lo dice La persona común y corriente No tengo plata Es el problema Número uno Del municipio De Villa del Rosario Nos salió Como resultado De un trabajo De campo Que se hizo De unas encuestas Que se hicieron ¿Sí? Para mirar La problemática De Villa del Rosario Problema número uno Dinero Y en este Recoger las firmas Lo que decía la gente Es No tengo plata ¿Sí? Eso en que traduce No tengo trabajo ¿Sí? No tengo generación De ingresos Y eso nos está afectando Todo La gente está quedando Atrasada con el pago De sus servicios O sea Para pagar el agua Es que no tienen Para pagar ¿Por qué? Porque es que no tienen Para comer ¿Por qué? Porque es que estamos Sin trabajo El desempleo Ha aumentado muchísimo El empleo informal Que hay en este momento Aunado a todo el fenómeno Migratorio Pues ha golpeado Muchísimo Esta situación Por eso Dentro del planteamiento Macroeconómico Que era el cuarto punto Que nos tenía en la carta Presentábamos Nuestras propuestas Para mirar Que no sea la alcaldía El mayor empleador Del municipio A través de órdenes De prestación de servicio Sino que nosotros podamos Aprovechar toda la cooperación Internacional Podemos aprovechar Todas las ideas De emprendimiento Que hay en nuestro municipio Poder aprovechar Realmente De manera seria Y oportuna El área rural ¿Sí? Para que Empoderemos ciertas personas Hagamos estilo Franquicias Con nuestro equipo de trabajo A nivel departamental Estamos trabajando Muy seriamente En eso Para decirle A las personas Mira esta opción De trabajo Estilo franquicia Vea el proyecto Es aquí así Funciona aquí así Tenga usted Tiene que hacer esto Al finalizar su producto La misma franquicia Le compra el producido Y eso nos ayudaría Primero a generar Ingresos en la casa Y segundo Poder con el tiempo Aumentar Fuentes de empleo En materia de seguridad De generación de empleo ¿Puntualmente Que hay en el programa De gobierno Bueno En seguridad Hay que mirar dos cosas Uno La seguridad Y el orden público La seguridad Para manejarlo Con la policía ¿Si? Entonces Hay una parte Que ya está muy avanzada O sea Eso no lo voy a inventar Yo no lo voy a idear Yo no Ya está avanzado El proyecto Para la construcción De una estación De policía En el sector De la parada ¿Listo? Eso ya El proceso Va muy adelantado Porque han sido Unos compromisos Del gobierno nacional Con nuestro departamento Pero le agregaremos A eso La adquisición De un CAI móvil Que se pueda utilizar No solo en la parada Sino en cualquier parte De nuestro municipio Y apoyar El pie de fuerza De nuestra policía Y de igual manera Dotarlos Con las herramientas Necesarias Para que puedan Prestar un tema De seguridad En nuestro municipio Y segundo Lo del orden público Lo del orden público Si tiene que ser Con el ministerio de defensa Y el ejército nacional En esa parte Hacer la gestión Para si en la parte rural Es viable Traer una base militar Bueno, Daniel Muchísimas gracias Muy amable Por atender los medios De comunicación Esperamos que continúe Ese buen trabajo En todos los barrios Y que se logre Ese objetivo final Muchísimas gracias A ustedes Una vez más Dios les pague Dios les bendiga Y un saludo muy especial A toda la audiencia Gracias Gracias Con muchas gracias Gracias por ver el video.